¿Qué tal? Muchísimas gracias por continuar aquí con Acción 10 en la mañana. Ahora en nuestro segmento salud materna vamos a hablar acerca de la preparación de la paciente antes de la consulta ginecológica. Para ello se encuentra con nosotros el ginecólogo Bismarzo Marriba, doctor. Disculpe, buenos días. No, también tenemos el mismo de psicólogo cuando nos llegan las pacientes que tenemos que apoyarlas emocionalmente. Bueno, de hecho la visita al ginecólogo para muchas mujeres es bastante traumático por el hecho de que te revisan tus partes íntimas y pues no todas estamos acostumbradas a eso. Hay algo y qué importante que lo digas porque prácticamente una paciente igual, cuando se, en eso vamos a salirnos del tema, pero cuando se casa con alguien es porque lo quiere, lo ama y no va a ir a estar con otro. Eso pasa en ginecología. No es de casarse así en la palabra propiamente dicha. Sin embargo, una mujer se va a casar con un médico para que ese médico le pueda apoyar y ayudar en todo el sentido de la palabra. Pero viene la otra parte donde yo quiero hacer hincapié, porque antes de hablar esto, estábamos hablando aquí, verdad, antes de empezar el programa, que se tenía que la mujer hacer una limpieza para que vaya donde el ginecólogo. Entonces yo le decía que no. ¿Por qué? Porque recordá, Michelle, que es una de las tantas preparaciones que nosotros tenemos que decirle, que si una mujer dice, doctor, tengo un flujo vaginal de estas características y este flujo me provoca una comezón o hay un mal olor. Entonces la paciente llega, como va donde el ginecólogo, yo quiero insistir, ginecología no es odontología. Cuando va donde el odontólogo, pues se tiene que lavar bien la boca para que no le cueste ni restos de comida, ni mal olor. Entonces sí, tiene que estar el área limpia para poderlo. Pero en ginecología no es odontología. En el caso de ginecología, yo para poder saber lo que vos me estás diciendo, yo tengo que evaluar y verlo. Ver el flujo, ver el ardor y ver el olor. Pero si me llegaste limpia, incluso en mi consultorio, porque todos los consultorios ginecológicos tienen que tener baños, servicios higiénicos, yo estoy oyendo que la paciente está haciendo su limpieza vaginal. Pues cuando sale, pues le tengo que decir ahora, pues práctico. Hay algunas que, no, doctor, tengo que hacerlo porque no. Pero entonces ahora tengo que orientar y decirle, no, no debe de usar ningún tipo de jabón, ningún tipo de secreción, tres días previos. Tres días. Tres días previos. Igual, relaciones sexuales, tres días previos no deben de haber. Eso le voy a preguntar que si la relación sexual tampoco... Hay mujeres que me llegan y les digo, ¿cuándo tuviste relación sexual? Ayer. No, hoy en la madrugada. Entonces, yo vengo y digo, bueno, mira, vamos a revisarte. Pero de hecho, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque voy a encontrar, y si están planificando, no con, digamos, con un preservativo, entonces prácticamente vamos a encontrar el semen del marido. Entonces, si esa secreción que vos me decías que tenía, si ese mal olor que vos me decías que tenía prácticamente se jugó al carajo, porque entonces no voy a hacer nada. Entonces llegaste a hacer nada en mi consultorio. Llegan pacientes igual que quisieran tomar el papá Nicolau. Igualmente, no debe tener relación sexual tres días previos para que nosotros podamos elaborar y hacer bien en la toma del papá Nicolau. ¿Qué otras recomendaciones se deben de dar para, previo a la cita ginecológica, además del hecho de no sostener relaciones sexuales tres días previos y no hacerse la limpieza? Recuerden que yo siempre he dicho que la limpieza puede ser a nivel de afuera, a nivel de la vulva y no a nivel interno, porque recuerden que prácticamente cuando la mujer tiene el flujo vaginal, que hay mujer que dice, tengo un flujo vaginal, doctor, pero es normal, es para que ese flujo vaginal hace que limpie a nivel de la flora vaginal. Entonces yo siempre tengo que hacerle no tratamiento, otra otra recomendación, no tratamiento que vos pensés, voy a ponerme un óvulo para que cuando vaya donde el doctor me mide limpia, ningún tipo de jabón, hay un montón de cosas donde las mujeres creen que poniéndose X jabón se va a andar bien. Yo tengo que hacerle la recomendación, me decía vos, porque si existía algún tipo de solución o que podíamos nosotros aplicarlo. El ginecólogo te va a recomendar cuáles son los jabones, porque hay jabones que son a base de lactobacilos. Porque los jabones perfumados alteran el pH. Alteran el pH y es lo que no queremos, pero recuerden que hay jabón a base de lactobacilos, que son prácticamente las bacterias propias de la vagina y eso ayuda y favorece. Máximo en aquellas pacientes que son, por ejemplo, que dan la T de cobre. La T de cobre, recuerden que produce una reacción inflamatoria y hace que ese flujo cambie y a veces cambia la flora vaginal. Entonces nosotros tenemos que mandarle. El ginecólogo se lo tiene que recomendar. No que vos vas a ir a la farmacia, mira, quiero un jabón para que me haga esto. No, nosotros se lo tenemos que recomendar porque van a haber condiciones y consideraciones y en qué momento. Igualmente, tengo que hacerle ver que generalmente los pacientes nos avisan, a menos que me diga, doctor, a mí me baja con dolor la menstruación o ando dolor en X periodo y cuando me va a bajar la reacción, pues en ese periodo te tengo que examinar, pero también te tengo que examinar fuera de ese periodo de dolor. Entonces, si andas alguna inflamación, andas algún dolor, ¿qué sabes? ¿Qué es tu menstruación? Entonces yo te recomiendo y diría, no, no voy a ir donde el médico. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando te va a bajar la menstruación, tres días previos, prácticamente vos andas con dolor, andas, las mamas andan un poco turgentes por los cambios hormonales. Entonces te tengo que decir, mira, no es recomendable visitar con que te vaya a bajar la reacción. Y por favor, también, con menstruación. No puedes acudir a un ginecólogo, a menos que tengamos. Sea una emergencia. Es lo que tenemos que evaluarte con la menstruación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están viendo. De esta manera, yo le doy traslado a Odili, que tiene una dulce información para todos nosotros. Adelante, Odili.